Hola, muy buenas tardes amigos, ¿cómo andan? Otra vez nos estamos reuniendo acá en nuestro Salón Exposición en Ciudadela, en Avenida Marcelo T. Algar En esta ocasión ya hemos hablado de la parrilla de gas pero nos vamos a volcar un poquito a la parrilla de carbón o al herraje propiamente dicho Mucho de esta parrilla no podemos hablar tanto porque es como yo siempre digo, con una cierta morada la trajo Colón en el barco, ¿no es cierto? La parrilla de carbón nosotros vamos a tener paño en ángulo, donde hay mucha gente fanática del ángulo donde nuestra grasa del asado va a venir a la canaleta frontal pero claro, hay una parte de grasa que va a caer a la brasa encendida esta brasa nos va a producir humo pero bueno, ahí está un poquito el tema del carbón o el quebracho siempre nosotros somos unos fanáticos de fabricar la parrilla en paños hostisos para poder así llevar a la pileta y lavar en este modelo, un modelo de un metro veinte de largo vamos a tener tres paños donde los tres tranquilamente se pueden sacar para la base igual que la grasa frontal pero hay un tema hay veces que estamos en condiciones de armar una linda parrilla en un lugar en el quincho de casa, en el patio, en la galería pero no tenemos la posibilidad de tener un accionamiento lateral porque acá tenemos una pared o tenemos una columna entonces, al no poder poner un movimiento lateral ya sea derecho o izquierdo vamos a encontrar la solución o un movimiento frontal que mucha gente lo puede llegar a conocer que son movimientos que se utilizan de los todlos, de las casas o de los comercios en la calle nosotros vamos a tener un mecanismo netamente en bronce que va a trabajar como caja reductora con un sinfín y un engranaje y un accionamiento de palanca como si fuese el crique del auto vamos a colocar aquí el movimiento y con nuestras manos podemos elevar la parrilla y tener infinitos puntos donde tengo gente acá no me quiero molestar le corro y la acciono y un lateral o la acciono de frente entonces tengo la practicidad de poder tener un movimiento de subir y bajar de forma frontal ahora tenemos que la parrilla yo siempre digo que el parrillero tiene que tener su foguero su leñero donde poder encender el fuego en el lateral izquierdo o derecho y tener nuestra leña o nuestro carbón o lo que cada uno utilice siempre con respecto respecto del público pero como vamos a encender este carbón hoy ya que tenemos tanta comodidad wifi, whatsapp, redes sociales también vamos a la comodidad un poquito en la parrilla que vamos a hacer si tenemos la suerte de tener una línea de gas natural simplemente una garrafa vamos a tener un quemador que está ranurado con un apoyo donde vamos a girar la parrilla vamos a encender y este lo vamos a poner por debajo de nuestro leñero entonces acá vamos a poder tener todo el carbón y toda la leña hasta poder encender y lograr la brasa una vez que esta brasa se encendió que ya se hizo brasa ahí es cuando sacamos el quemador lo guardamos le pegamos a la brasa y logramos ya tener la brasa en la parrilla vamos a tener por ejemplo desmontar un módulo y la parrilla puede ser netamente hierro redondo porque hay muchos fanáticos de hierro redondo o de tener paños de ángulo y paños de redondo donde en el paño de redondo podemos ubicar perfectamente todo lo que es la chula así mismo podemos ubicar una plancha alifera que el grano se utiliza vamos a también desarmar el módulo del medio y vamos a colocar la plancha alifera esta plancha alifera la vamos a colocar en los laterales de parrilla la podemos colocar en el medio podemos tener todo ángulo todo hierro redondo o podemos combinar los tres el redondo para la hechura o el fanático de comer con hierro redondo o sea de comer con el desgrase del hierro redondo con el del ángulo o simplemente la plancha mucho en esto mucho más no se puede hablar ya prácticamente lo que venimos conversando es lo que como dije al principio la parrilla que trajo Colón en el barco chicos y amigos con esto calculo que se está terminando este video esta parrilla la vamos a fabricar en el tamaño que el cliente trae